No intentes disculparte, no juegues a insistir Las excusas ya existían antes de ti No, no me mires como antes, no hables en plural La retórica es tu arma más letal Voy a pedirte que no vuelvas más Siento que me dueles todavía aquí, adentro Y que a tu edad sepas bien lo que es Romperle el corazón a quien así No se puede vivir con tanto veneno La esperanza que me da tu amor Me novia más nadie, le juro lo miento No se puede vivir con tanto veneno No se puede dedicar al alma como un anitentos Que sabas narrarte por ser bien Espero que no esperes que te espere después de mis veintiséis La paciencia se me ha ido hasta los pies Y voy rezojando margaritas y mirando sin mirar Para ver si así te irritas y te vas Voy a pedirte que no vuelvas más Siento que me dueles todavía aquí, adentro Y que a tu edad sepas bien lo que es Romperle el corazón al bien así No se puede vivir con tanto veneno La esperanza que me dio tu amor No me la dio más nadie, le juro lo miento No se puede morir con tanto veneno No se puede dedicar al alma como un anitentos Que sabas la rabia que el seriento No se puede vivir con tanto veneno 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 No, 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 no ¡Bravo! ¡Bravo, Raílita!